Ya te anticipo información, una noticia. Están hablando de cambiar los parámetros para medir el IPC. O sea, tú fíjate, estos golfos lo que quieren hacer. Bueno, pues lo van a hacer, lo van a lograr porque van a sacar una parte de los contratos de la luz, lo van a sacar de los cálculos del IPC. Esto es información a ahora mismo. Efectivamente, porque claro, están asustados con lo que están viendo. Vamos a ver, los datos del paro, evidentemente, voy a decírtelo, es positivo. Cada vez que una persona que no tiene trabajo y se pone a trabajar lo puede hacer, yo me alegro. Ahora, ¿en qué condiciones lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para quién lo hace? ¿Y dónde lo hace? Es lo que tenemos que analizar. Yo no estoy contento con los datos del paro juvenil, que es una barbaridad. Es una barbaridad y es una vergüenza. Segundo, cuando tú empiezas a contratar a costa del Estado a gente de manera, además, bastante precaria, lo único que estás haciendo es cargarte la economía del Estado. No es beneficioso para el Estado. El trabajo tiene que venir de la empresa privada, a un Estado desarrollado como el nuestro, no de contratos públicos que además tampoco son a largo plazo. Yo cuando a mí me dicen, es que esto va bien, yo me hago dos preguntas. La primera es, con una inflación del 5.5, la mayor en más de hace 30 años, y una subida de los precios, y voy a dar el dato que ha dado COAG, de tomates, frutas, aceites, es decir, los alimentos básicos de la cesta de la compra, el último mes, han subido un 15%. Eso realmente le afecta a la gente. Y por último, otro dato más a analizar para mí importante. ¿Esto en qué repercute a la gente? Exactamente en 2.539 euros, 1.062 en poder adquisitivo y 1.477 en ahorro. Si vamos al poder adquisitivo, es decir, este año somos todos ya 1.000 euros más pobres. Habiendo, habiendo, habiendo.